Sentimiento y Amor Sentimiento y Amor Sentimiento y Amor No quiero que andes sufriendo, linda mujer Te enamoras de otro hombre y no te hace caso Yo sé si te vas con él, vas a sufrir Yo sé si te vas con él, vas a llorar Te sigo queriendo, te sigo amando, tu orgullo es tan grande, no quieres amarme Te sigo queriendo, te sigo amando, grande es tu capricho, no quieres amarme Después de tanto amarnos, por qué te vas a comer, dejándome herido el corazón Hernán Sarmiento, inspirando para el lucho en un mundo El tiempo que nos amamos o que tolimos, los llevo siempre guardado en mi corazón Quisiera que a mi regresen aquellos tiempos, quisiera que a mi regreses mi dulce amor No quiero que andes sufriendo amorcito lindo, no quiero que andes sufriendo linda mujer Te enamoras de otro hombre y no te hace caso, yo sé si te vas con él vas a sufrir Yo sé si te vas con él vas a llorar Te sigo queriendo, te sigo amando, tu orgullo es tan grande, no quieres amarme Te sigo queriendo, te sigo amando, grande es tu capricho, no quieres amarme El encanto la quiseño, Nelson Ventura Hector Suárez, Hugo Records Internacional Hector Suárez, Hugo Records Hector Suárez, Hugo Records Hector Suárez, Hugo Records Hector Suárez, Hugo Records